Y arriba las cervecitas, gracias, gracias Fidel Sarazar, gracias madresita linda, gracias hermanita, de todos mis familiares y amistades, gracias, gracias de todo corazón. Vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a bailar. Dos años, yo no me casaré, así le digo alguna, así le digo a juez. Dos años, yo no me casaré, estoy enamorada, pero me perderé. Dos años, yo no me casaré, así le digo a juez. Dos años, yo no me casaré, estoy enamorada, pero me perderé. Dos años, yo no me casaré. 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 Yo no me casaré Si no digo alguna, si le digo a veces No señor Yo no me casaré Estoy enamorada, pero me dejaré No señor Yo no me casaré Si no digo alguna, si le digo a veces Yo no me casaré Estoy enamorada, pero me dejaré No señor, no me casaré Porque la vida es tu casa No, 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 no me amaré Porque la vida es para gozar Si no señor Yo no me casaré Porque la vida es tu casa No, 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 no me amaré Porque la vida es para gozar Y yo no, 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 no me amaré ¿Qué dirá? sensors Moditet Un caballero cantado con Fiorita Un caballero que le diga salud Fiorita ¿Y dónde está Willy Alepo? No te rita a estar, ¿eh? Salud, salud, salud Quienes son los chiquineros Cúmenos los chiquineros Cúmenos los chiquineros Y arriba, San Juan de Puri Con el fijo de Wismagán, Chantara Mací Willy Alepo Y arriba, la que te rita ¿Y dónde está Willy? En el fijo de Wismagán Y arriba, los chiquineros 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 Sabere!" Oye ¡Lidias! No, leo 1000 ¡Gracias! ¡Gracias!